hola a todos y bienvenidos al canal de oscargamerx y estamos aquí en los puentes con espectro 22 y nos metió aquí entre mesas de creación lo cual es imposible que nos la quiten se supone y ahí estábamos diciendo vamos a coger y entonces se nos ocurrió hacer esto es que así no nos pueden tocar tío y así nuestro equipo si nuestro equipo gana ya somos la clave o sea nosotros somos la clave de la victoria que somos la clave de la victoria ahora mismo no se puede comer joder maldito botón derecho y hace un pico tío pero no se donde llevamos una tarde de decir tontería increíble o sea no lo podéis creer comida please que pena que no le pueda dar tío sabes lo que se nos ha olvidado traer si tío espera espera ya ya para terminar ya para no poder tocar no siquiera pues ya pues en una espada de madera de madera venga ahora no 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 tengo tío mierda necesito una espada tío y también dame una de piedra tienes de piedra uno de piedra te la vomito me dice que no me voy a poner un horno pero el de perdo no sé que nos vamos a hacer nuestra nuestra casi todas ya las dos yo esto no puedo hacer pero más ahora sí pero quita ese jueves te o刚í Ya, ya, ya. Eh, palabra de mi canal, ¿no, eh? Joscaro, ponte aquí, en este bloque. ¡No! ¡Ese no! ¿Cuál? ¿Qué parte? Que estamos solo cuatro bloques, tío. Me da igual. Oh, my God, yo tengo hierro. ¿Tienes carbón? Ay, ay, ay. ¿Tienes carbón por casualidad? Quedamos cuatro y nosotros somos dos de esos cuatro. Que si tienes carbón, coño. No, no tengo, tío. Espérate, puedo quemar. No, 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 no. Ponga la mierda. Que podía quemar mi... Mi mesa. No, yo la tengo. Ah, no, que mi horno. Ay. Ay, no se puede. Maldita sea, tío, esto es la clave. A ver. A tu chita. A tu extra fondo. Oh, fondo de win. Como, fondo de win. Por de win. Que ha hecho. 80.000 antorchas, ¿verdad? Y ahí has perdido. Sí, tío. Es por el suelo, por el suelo podemos poner. Espera, quita. Ah, no, no, quita, no, quita. No, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás muy tú loco? Ala. ¿Por aquí? ¿Y en este lado qué? ¿En este lado hay que poner? ¿Por qué? No se puede estar estas dos tapando un hueco. Bueno, pues... En el suelo. Bueno, esto es la clave. O sea, he recibido un localizador de jugadores. A ver. A ver dónde están los jugadores. A ver. La brújula apunta a Shadow the Legend. ¿Qué está allí? ¡Ya, tío! Le veo el nombre, le veo el nombre. ¿Cómo somos? Trolles. 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 Mierda, ¿por qué he escupido otra vez a esto, tío? ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Oscar me ve? Eh... No. No. No le veo, o sea... ¿Qué dinero hay que decir si lo veo? Hombre, si le vemos a él, es un milagro, entregar. Ah, no, si no está muerto, ese está vivo. Estoy campeando en el cielo, súper rápido. No... Espera, escribo yo. Eh... Estamos troleando. Troll... Leando. Estamos en un punker. Estamos en un... Estamos... Un punker. No me cago en ti, tío. O sea, esto... Esto es la clave. Venga, cuando pase... No. Dice, mi sitio es más seguro. A ver, voy a hacer un... F5B. Voy a hacer una miniatura de vídeo, si puedo. A ver, shiftea. Mierda, tío. ¡Me muero! A ver, a ver si puedo hacer la miniatura así. Vale. A ver, desde un ángulo... Es que no es muy... Vale, aquí. No puedo. Mira, mira. Mira dónde estoy mirando yo, tío. Espera. F1. Vale. Hola. ¿Era estás mirando? Eh... Creo. Esperate, esperate. Voy a quitar eso. ¡Claustrofobia! ¡Claustrofobia! Eh, eh, vale, ya estoy. ¡No, no! ¡Toby! Vale, voy a hacer la miniatura de vídeo aquí. Ahí está. Vale, chaval. Enreda esa maripanchi. ¡Maripanchi, maldita sea! Nos teníamos que ver encerrar un mundo por uno, tío. Bueno, de hecho lo íbamos a hacer porque íbamos a cerrar así... Uno frente al otro. Pero bueno, eh... Voy a cortar ahora. Vaya mierda el búnker, pues. Pues inestusible. No puedo hablar. O sea, esto es la clave en Minecraft. Vosotros cuando lleguéis a los puentes, si queréis hacer un poco el troleo, pero... A ver, esto no es para gente... O sea, esto lo hemos hecho porque no se puede destruir. Pero esto no es para... O sea, yo no lo hago normalmente, ¿vale? Yo hago una partida normal. Que os quede claro. Y bueno, eh... Voy a cortar aquí y cuando la cosa se ponga interesante, volvemos. Bueno, si es que la cosa cambia, si no... Si no, lo dejamos. Se pueden cocinar meses de crafteo, chicos. Se pueden cocinar meses de crafteo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy flipando ahora mismo. O sea, este búnker es la maldita clave. ¿Tienes madera? La clave del troleo. Eh, no. Yo no tengo espada. Pues, pues... Pues... Te puedo hacer una espada porque... Si tienes palo... No. Porque meses de crafteo yo creo que hay. Que no. Bueno, chicos. Ahora volvemos otra vez de nuevo. Me han matado y no sé cómo, tío. ¿Qué es lo que nos ha fallado? A ver, a ver. Ah, espérate. ¡Mierda! Me he salido. ¡Soy tonto! Míralo tú por mí. ¿Espectro? No hay ningún agujero. Este es todo el que hice yo, pero... Nos invadieron por la otra parte. ¿Qué? No, tío. Era la maldita clave. Era la maldita clave, tío. Tío, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Qué le has hecho? A más profundidad. Con más capas. Y... 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 Con lava. ¡Chau, chau! Ya... Espera, 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 tengo la maldita clave, tengo la maldita clave. Bueno, este vídeo ha sido la clave en los puentes de Minecraft. El siguiente va a ser la maldita clave. Y el siguiente, en la parte 3, ya será si lo podemos hacer con lava. Si lo podemos hacer con lava ya, esa es... Espera un momento, ¿vale? Ahora cuerpo. Vale. Espera, ¡adiós! Vale, Espectro ya se despide. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Nada, que tú ya estás despedido. Me voy a cortar el vídeo casilla. O sea, que sí. Vale, adiós. Ahí vemos al perro de Espectro que está ahí. Pero bueno, eh... Que, como os digo, creo que voy a hacer una segunda parte de esto porque la verdad es que ha sido bastante divertido. Y... Bueno, no sé si lo haré hoy. Si os gusta, me lo decís porque a mí... A ver, personalmente no me gusta, como ya he dicho, hacer esto. Porque, a ver, es como en plan... Estoy... Troleando, ¿no? O sea, de vez en cuando, para echarse una risa, ¿no? Pero bueno... Yo creo que... Vosotros, hombre, tenéis la capacidad de hacer lo que queréis, ¿no? Y nadie os dice lo que tenéis o debéis hacer. Y yo no soy quien para decirlo. Así que... Me despido de Falda, ¿no? Me despido de frente, ¡ja! Nada, chicos. Podéis dar un like al vídeo. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos. Nos vemos luego. Adiós. Adiós.